Caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cual habría sido el detalle Seguro Cupido mal interpretó Estaba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Esa fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Cuando habló de la dirección errante de sus pasos En la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarnos Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Porque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se subía Pero no se fue a la luna Se quedó a vernos apoyada En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Brilla todo el día Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sentaré su pasión Los dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y baila Sin que les importe nada Que suceda alrededor No importa nada Alrededor Y baila Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Los extraños bailando bajo la luna Bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y los extranjeros bailando Alrededor Más Y Y Yo te prometo que yo seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta, el que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que lo cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche Porque no necesitaré más que un muelle de esa blaz sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, me lo suman Yo te prometo que yo jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir, jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda, que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra Que lo cortaré más flores solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche Porque no necesitaré más que un muelle de esa blaz sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón, de que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena, me lo suman Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Porque la tierra no es plana Ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia Más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido Las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes Unen al planeta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino Ella es origen Es el regalo y la estructura que conviven Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Hoy que no hay dueros a muerte Cada vez que alguien te irrite Para poder desahogarnos Nos hemos inventado Twitter Si pensamos diferente Ella no huele a disputa Los filósofos no brindan con cicuta Ella no es la princesa delicada Que ha venido a este party a estar sentada Ella no es solamente lo que ves A ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino Ella es origen Es el regalo y la estructura que conviven Ella es principio y ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Déjala que baile en esta fiesta Con ella de liberarse De una moral impuesta De no culpabilizarse Por buscar la respuesta Si tiene que casarse Que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo De decir que aquel que busca un florero Es que no cuida su jardín Así que olvida todo lo aprendido Y sale a bailar Pues ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no aprieten Cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile Con faldas de vuelo Con los pies descalzos Dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Déjala que baile Déjala que baile Déjala que baile Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Esos ataques de celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya es encendida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafiador Eres tan tenue Como la luz que alumbra En mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó Mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Esos ataques De celos Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya es encendida Con lo que me cuesta Querer solo a ratos Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser El triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafiador 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 Tocando pa'l inglés Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos De morderte la boca Tocando pa'l inglés Como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado De boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas De tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu certeza Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás Nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enanitos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu certeza Y es que yo quiero ser El que nunca olvida Tu cumpleaños Quiero que seas Mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quiero ser el mar Donde puedas ahogar Todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis octavillas Mi media luna de miel Mi blues Mi octava maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre Que pise tu luna Clavando una bandera De locura Para pintar tu vida De color De pasión De sabor De emoción Y ternura Sepa usted Que yo ya no tengo cura Sin tu amor Por eso Están en besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo Que tú Tú siempre tienes La última palabra Yo le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con el enemigos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu intercidumbre Y sobre todo Tu pertenez Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alambre con fuerza Este sentimiento Y baila en los corazones Y aunque entiendo Que tú Serás siempre ese sueño Que quizás Nunca podré cantar Yo le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida Como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado De moda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas De tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Quiero ser tu medicina Tus silencios Y tus gritos Tu ladrón Tu policía Tu jardín Con enemigos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu petepa Es que yo quiero ser El que nunca olvida Tu cumpleaños Quiero que seas Mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quiero ser el mar Donde puedas ahogar Todos tus males Quiero que seas Mi tango De Gardel Mis otevillas Mi media luna De miel Mi blues Mi otra tan maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre Que pise tu luna Grabando una bandera De locura Para pintar tu vida De color De pasión De sabor De emoción Y ternura Se va a ser Que yo ya no tengo locura Sin tu amor Y educadamente te daré un consejo Que probablemente Que probablemente Todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana Porque sabrás Porque sabrás que solo dura eterna Ven de mi casa Y nunca pide a mí Así que vete Busca década de lirio de grandeza Y si la vida te endereza, y tu caballo ganador se te espera Recuerda que tú, rechazaste ser la flor para mi vida Por eso es solo un pétalo en la de ese tiempo Tempera me das viñita consentida Tu cheque y falso al corte amor vencido Aunque pensándolo bien, tu mal sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo me sobras y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino y ven con batería Odobar, tú que presumes de atear Mientras lluvia de la marea Que un Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Que sabrás que solo dura eternamente Y a mí, a mí, así que vete En busca de cada delirio de gran pena Y si la vida tendré Y si tu caballo ganador se te despella Recuerda que tú, rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tiempo Que espera mi destiñita consentida Cuanto cheque falso al portador del fin Yo solo espero que esto no sueñe a reproche Pero cuando no te quedes mucho que alcanzar Te sentirás vacía Y como un gerro de agua fría será Y como un gerro de agua fría será Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón viejo de La Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste véndese la barra Y yo te dije Niña te invito un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Que yo te dije Que yo te dije Eres mi actriz Fue uno solo Todos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos Que pinga contigo me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y al amor de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije Niña te invito un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Y yo te dije Que eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eras cien libras de arte Y me empezaste a calorar Me volviste Mi amor loco de remate Tus labios de chocolate Me invitaron a pecar Y me dijiste Y me dijiste No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo y el de tu boca Y a cinco bajo cero Sigues turbando la ropa Desde que estamos juntos Me muero por tus pecas Me dicen cien tus piernas Y en tu piel tengo una beca Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Que del melocotón ardiente Con el ron Mi dulce flor de enero El arrepentido Hoy voy a contar la historia Del arrepentido Que jugando en la memoria Se perdió el camino Ese hermano ese que anda Siempre en el futuro Pasó temporadas largas Sordo, ciego y mudo Hoy voy a cantarte la canción Con el arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Con que los miedos Se confunden con la vida Y no que otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Que nos lleva a la cuenta pendiente Del más humilde hasta el más impudiente El que te dice Oye baby Pórtate bien Vamos corriendo Que no deja el tren Hoy voy a contar la historia Del que busca afuera Queriendo encontrar culpables Para sus problemas Ese que va por la vida Con la razón siempre No sabe que no existe Eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Si saltas vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no que otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente Donde huyen los fantasmas Se hagan las supersticiones Donde todo el mundo Baila el ritmo De los corazones Hay donde todos los miedos Doros Se desaparecen Donde todas las tristezas Se van Cuando me ven aparecer Si saltas vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no que otra salida Que volverlos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasas Se cierra una puerta Y en cada mirada perdida Se muera un paisaje Y en cada momento El que vuela No vuelve Despierta Conecta Tu cuerpo Mediante la mente Que mueve hasta lo que no ves Porque crees que es inerte Que si podrás al fin Saber lo que grita el planeta Ya llegó la hora Mírame Soy el mismo hombre del que te enamoraste Ese que te hacía reír Y era un desastre Soy el tipo aquel Solo mírame A los ojos Desnudémonos Desnudémonos El alma Entre sonrojos Solo mírame Si lo haces Te juro Que destrozarás Mi rol De tipo duro Si me miras bien Me volverás a ver El amor Es un ángel Que se viste De demonio Cuando se arruga La piel El amor Siempre Nos viene Envuelto De regalo Y como niños Le arrancamos Rápido El papel Al principio No dejamos Ni un segundo De jugar Pero luego Siempre Acaba En el desván Y entre polvo Y polvo Solo Soledad Mírame Soy el hombre Que al final Siempre te espera El que con su primer El que con su primer sueldo Fue corriendo a aquella tienda A comprarte una pulsera Y solo Solo mírame Como antes Y juguemos otra vez A ser amantes Solo mírame Si lo haces No dudo Que lo nuestro Que lo nuestro Volverá a ser De otro mundo Si me miras Si me miras Y tomamos rápido El papel Al principio No dejamos Ni un segundo De jugar Pero luego Siempre acaba En el desván Y entre polvo Y polvo Solo Soledad Y una y otra vez Saltamos al vacío Esperando ilusionados Callaré Le pedimos al tiempo Lo imposible Más que oxide un clavo Pero no la piel Si dejamos De vestirnos De rutina Nuestros besos No podrán envejecer Y bailemos Otra vez En la cocina Solo Me cansé De echarte de menos Durmiendo en la misma cama Separados por el hielo De hacer la compra En la farmacia Sonreírla La desgracia Boxeando Con los telos Y es que no puedo Estar así Las manecillas Del reloj Son el demonio Que me tiene Hablando Solo Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te saba poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas el tuyo Con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina Al eco de tu voz Me cansé De vender Por piezas Nuestro amor Que fue tan caro Como si fuera robado Ya me cansé De tanto ruido De esconderme En el armario Cuando yo soy El marido Y es que no puedo Estar así Las manecillas Del reloj Son el demonio Que me tiene Hablando Solo Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te saba poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas el tuyo Con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina Al eco de tu voz Y sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada De tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado y hundido Soy el capitán De este barco roto Soy el gilipollas Que te saba poco Soy el corazón Bastardo de cupido Que alejas el tuyo Con cada latido Soy como un satélite Orbitando un cuerpo Que siempre se enfría En el mismo momento Soy tan solo el viento Que ya no despeina Al eco de tu voz Y sé que soy Y sé que soy El tercero en discordia El tonto sin memoria El que no sabe nada De tu vida Sé que soy Un barco malherido Tocado, tocado, tocado Tocado y hundido En el mar profundo Y frío de tus recuerdos Perdido en las curvas Peligrosas de tus labios Dolido porque nuestro amor Se muere de sueño Y no sé qué hacer Ni decir para despertarlo Tocado y hundido Perdido en las curvas Perdido en las curvas ¡Suscríbete al canal! 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 nuestros males con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que un euro es mejor que un detalle porque una ventana que da un patio luces puede brillar más que una que da la calle y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete en busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña recuerda que tú reyes tras de ser la flor para mi vida puse solo un pétalo en la de ese tipo que pena me das niñita consentida con tu cheque falso al portamor vencido y aunque pensándolo bien cuál sería nuestro futuro tú que prefieres un beso que un beso y yo no tengo ni un puto duro tú que solo comes hojas y yo solo carne roja yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar tú que presumes de andea mientras yo vivo de la marea que un dios puso en mi garganta y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete en busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña recuerda que tú rechazaste ese rezo para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo que pena me das niñita consentida con tu cheque falso al portamor vencido yo solo espero que esto no suene a reproche pero cuando no te quede te he hecho que alcanzar te sentirás vacía y con un jarro de agua fría será cuando mires atrás y con tu cheque falso al portamor vencido 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 Solamente tengo una fotografía Para recordar lo que fue nuestro amor Solo me dejaste cremas en el baño Y nuestro mensaje de contestador Es probable que te sorprenda que te escriba Al día siguiente de verte con él No quiero que pienses mal en lo que digo Deja que te cuente solo como amigo Hace un par de meses Y en el parque una muchacha Lloraba desconsolada y al preguntar que te pasó Me contó todo es por culpa de un cobarde Que me lleno de mentiras Y deshonrado a mi padre por su culpa de Jan Que siempre me había amado Abandoné los estudios y a mis amigas del lado Hasta que un día mi padre dijo Él tenía 35 y yo tenía 17 Y no pienses que es el cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Después seguí viendo la dos o tres días Creo que porque me recordaba a ti Solamente hablábamos de tonterías Pero no conseguí hacerla reír Porque todavía arrastras esa pena Le pregunto y no me supo contestar Y tras resoplar y detragar saliva Retomó la historia que empezó aquel día Estoy solo y sin dinero Me ha destrozado la vida De momento me estoy quedando en la casa de una amiga Y bajado el tono me dijo entre dientes No me puedo ir con mis padres Mientras se tocaba el vientre Cuando le di la noticia Cambió el gesto de su cara Se echó la mano al bolsillo Para sacar una alianza Y con rabia me enseñó aquella instantánea Este es él con sus dos hijos Y esta es su esposa Melania Y no pienses que es el cuento de la vieja Te lo ruego no le busques moraleja Si te cuento esto es porque te he querido Por favor pon atención a lo que digo Porque ahora viene la parte Que más me cuesta contarte Pues conozco tu mirada Cuando estás enamorada Pero el hombre con el que ayer De la mano paseaba Será el mismo hombre de la fotografía Que ella me enseñó Puede parecer que quiero Que abandones a ese tipo Pero en realidad lo único que quiero Es que no sufras amor mía Porque yo te sigo amando Eso no cambió Yo y yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!